... Seguimos con el diario de lunes, vamos a tener un testimonio realmente interesante, pero para hablar de lo que significa en estos momentos la pobreza. Un informe de Perfil Córdoba ayer domingo, habla acerca de la participación del Estado para tratar de solventar a aquellas familias que no llegan. Bueno, es así, Julio. Este es un trabajo que hizo el Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros, que siempre publican todos los meses la evolución de precios de la canasta básica alimentaria. En este caso nos detuvimos para preguntarles, bueno, ¿cómo ha sido la evolución de un dato puntual que es la participación de la asistencia del Estado para que las familias puedan acceder a la canasta básica alimentaria? La verdad que hay datos muy fuertes, porque ya el 75% de las familias acceden a la canasta básica alimentaria, pero con aportes del Estado. Es decir, si esos aportes se recortan, mucha gente no puede acceder a la canasta básica alimentaria. Bueno, hablas de si se recortan, ¿cómo propone uno de los candidatos? Porque Javier Milei dijo que esto se iba a recortar. Va y viene, ¿no? La asistencia. A veces lo dice con la énfasis. Algunos asesores ya dijeron que no pueden cortar los planes en una primera etapa, que se tienen que reconvertir a trabajo. Pero bueno, lo cierto es que la realidad es que hace 3 años el 50% de las familias accedía a la canasta básica alimentaria gracias a aportes del Estado. Hoy no es el 50%, sino que es el 75%. Seguramente que esto se nota muchísimo en Barrio Comercial. Y para hablar de este tema y de otros, de esta coyuntura tan complicada, está Pablo Viola, el párroco de Barrio Comercial, quien nos acompaña esta noche en el programa. Padre, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, se nota esto que decía José Buzaniche, que es cada vez mayor la cantidad de gente que está reclamando, pidiendo, o con esa necesidad imperiosa de tratar como sea de llegar a fin de mes. Mire, esto se nota no desde ahora, en el último tiempo. Es una realidad que se vive a diario desde hace muchos años en los barrios populares. La realidad de la dificultad para llegar a fin de mes o para llevar un plato de comida a la casa. En ese sentido, yo creo que es algo que no lo reduciría al último tiempo. Creo que es una realidad que hay que verla profundamente, la realidad de la pobreza. Y que justamente es uno de los temas que, a mi criterio, han estado muy ausentes en la campaña. Es muy difícil escuchar hablar a los candidatos de la pobreza, o de los pobres. Y esto es preocupante, ¿no? Sí, hemos escuchado a alguno hacer referencia a la justicia social como algo que no vale la pena, por decirlo en términos civilizados, no lo dijo en términos civilizados, pero sí hemos escuchado expresiones de ese tipo. Es decir, usted está hablando de mi ley. Exactamente, sí, sí. Los que estamos en los barrios, mire, yo vivo en el barrio Angeleri 2. Es el anteúltimo barrio de la ciudad de Córdoba, uno de los barrios que hizo de la Sota reuniendo distintos asentamientos en estos barrios, ¿no? Hay barrios en la ciudad de Córdoba. Y básicamente, podemos decir, es una villa, ¿no? Es un barrio, así que formo parte de lo que serían los curas villeros, digo. Y la verdad es que uno puede descubrir con total claridad la injusticia que vive nuestra gente en los sectores más vulnerables, más pobres, a diario, ¿no? Y que no tienen que ver solamente con la canasta básica, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con un montón de cosas que hacen evidente a cualquiera que tenga dos dedos de frente de que a nuestra patria, si hay algo que le está faltando, es justicia social, ¿no es cierto? Porque no todos hemos nacido con las mismas posibilidades, ni las mismas oportunidades. Entonces, uno de los temas que me parece a mí que está poniendo de manifiesto esta campaña es la justicia social, ¿no? Ahora, padre, usted dice, es una realidad que se vive. ¿Cómo cala en esa realidad discursos, por ejemplo, como los de Javier Milley, cuando habla de voucher en educación, cuando habla de que habría que eliminar el concepto de justicia social, cuando habla de que hay que retirar al Estado de mucha ayuda? ¿Eso, en el diálogo cotidiano, cala ese discurso? ¿Se analiza, se siente? Mire, la gente no es onza, la gente no es onza y sabe discernir. Sí creo yo que en este último tiempo se han ido poniendo de manifiesto este tipo de propuestas de una manera más clara, más evidente, y también se ha ido dando la posibilidad y se da la posibilidad de poder debatir y cuestionar, interpelar desde ahí. Nosotros acompañamos el tema de las adicciones de nuestra parroquia y lo hacemos por el esfuerzo de una comunidad que se ha organizado para hacerlo, en prevención, en asistencia, tenemos espacios residenciales y un montón de cosas. Y lo podemos hacer realmente porque el Estado, a través de ese dronar, tiene un programa, tiene programas que sustentan y subsidian el trabajo que hace la Iglesia Católica y que hacen muchas otras organizaciones. En ese contexto, charlando con los chicos, los mismos chicos se dan cuenta, los mismos muchachos que acompañamos, de cómo es la cosa. Es decir, si pasa esto, nosotros no vamos a poder seguir viviendo en la granja, no vamos a poder seguir teniendo esta oportunidad de salir adelante, de recuperarnos. Entonces, yo creo que de a poco muchos se dan cuenta de que hay propuestas que no son viables desde el punto de vista de la necesidad de los más pobres. Ahora, padre, usted sabe que es curioso y está muy bien lo que pregunta Marietta Romero, por esto, cuando se conocieron encuestas a lo largo de este prolongado año electoral, ya para gobernador, en algún momento ya se iba midiendo la intensidad del conocimiento de los candidatos. Y en Barrio Comercial y en Villa Libertador, era muy alta la figura con una imagen positiva que tenía Javier Millet. No, no solamente ni imagen positiva. En votos también, en votos se traduce, lo cual es paradójico, ¿no? Porque le está hablando del candidato a una población que sufre muchas privaciones y el planteo es, hay que seguir cortando y sin embargo pareciera que algo en ese discurso o no se interpreta bien o hay algo en ese discurso confuso a la hora de presentarlo porque hay no solo intervención de voto, hay voto en esa población. Sí, yo creo que hay que reconocer que hay también un voto bronca, un voto de enojo, podemos llamar un voto emocional muchas veces. Entonces, hay también una población que vota muy influenciada por las nuevas tecnologías, eso también hay que reconocerlo, que es un campo donde de alguna manera también se disputa la cuestión electoral. Más allá de eso, vuelvo a repetir, a mi criterio, por lo que he ido viendo, cuando se empezaron a clarificar un poquito más las propuestas y se empezó a tener más en claro lo que significaba como impacto algunas de ellas, me parece que ha empezado a haber como una revisión de eso. Habrá que verlo en las próximas elecciones, digamos. Pero mi sensación es esta, ¿no? Se ha ido como clarificando las propuestas, el impacto que esto tiene y muchos han ido empezando a darse cuenta de que la cosa no es tan color de rosa como parece. Otra cuestión, en el terreno, ahí en el barrio, ¿hay gente haciendo campaña? Sí, para todo el mundo, digamos. ¿Para Mila y también? Sí, sí, es un ámbito donde yo particularmente me meto muy poco, digamos. Sí, sí, pero me imagino que usted conoce por referencia hasta de los mismos vecinos, ¿no? Sí, sí. Hay militancia, recién cuando hablaban de la definición de los candidatos, yo pensaba que en este último tiempo uno visualiza que no es tan importante cómo se defina tal o cual, porque es más importante cómo se da el proceso de la militancia en lo concreto de los barrios. En el territorio. No hace falta decir a quién va a votar, pero hay que ver cómo va a ser la cosa. Digo, opinando desde la parroquia, ¿no? Padre, y entre los curas, el obispo, el arzobispo, ¿se habla de esto? ¿Hay posiciones? ¿Se discute? Mire, ha sido un punto álgido cuando se dio la situación de, o cuando salieron a luz las declaraciones respecto del Papa Francisco, que para la sensibilidad nuestra como católicos es muy importante, ¿no? Ustedes saben la figura del Papa, no solo de Francisco, sino del Papa en general, para la comunidad católica es una figura fundamental, tiene el rol de la unidad para todos los católicos, y del pastoreo y del magisterio, ¿no? Junto con todos los obispos. Entonces, creo que eso sí desencadenó una serie de planteos, replanteos. Quizás sea uno de los temas que tenemos pendiente como iglesia, sentarnos a hablar un poquito más en específico, pero sí, claramente, ha ido como moviendo el avispero, digamos, por decirlo de una manera. Nosotros, desde el Logar de Cristo, de los curas villeros, organizamos en Buenos Aires una misa en desagravio de Francisco, donde pusimos en claro que nos parece que la justicia social es fundamental, y que el rol del Estado no puede ser menor, y también que la figura del Papa para nosotros es muy sensible. En Córdoba hicimos una réplica a los pocos días de que se hizo en Buenos Aires, y bueno, estamos creo que en esa situación de discusión. Pero la Iglesia, ustedes saben que la... ¿Se va a tomar una opción? No creo que se pueda esperar eso de la Iglesia como institución. Ahora, días atrás, uno de los curas villeros dijo, o llamo a no votar a mi ley, y hubo una corrección ahí, me parece, de la Iglesia. No, no ha habido una corrección de la Iglesia, ha habido manifestaciones. Perdón, el Padre Pepe, de Buenos Aires, lo dijo, y el comunicado de la Iglesia fue, nosotros no podemos ponernos de un lado o del otro. No ha habido comunicado de la Iglesia, ha habido expresiones de distintos obispos. La Iglesia, ustedes saben que cada obispo tiene como una autonomía y demás, pero está la Conferencia Episcopal Argentina a través de su mesa ejecutiva. No ha habido ninguna expresión de la mesa de la Conferencia Episcopal como Conferencia Episcopal. Sí ha habido distintas expresiones de obispos respecto de su manera de entender la situación. Pero no ha sido una corrección al Padre Pepe explícita ni institucional. Y con esto, Padre, que usted dice que es un tema álgido, ¿hay cierta tensión, digamos, en algún momento, como recién dijo, se van a sentar a charlar para ver cómo se define? Porque parece que la campaña se ha metido a fondo en la Iglesia, algo que no había pasado antes. La Iglesia siempre, yo repito, me parece a mí que esperar una definición uniforme de la Iglesia, eso no va a suceder, nunca sucede. Si la Iglesia, al estar caminando con la gente, con el pueblo, en los distintos sectores, creo que debe ser una de las pocas instituciones que tiene tanta capilaridad en el territorio, en el territorio nacional, en el mundo, digamos. A ver, yo tengo cinco capillas y la sede parroquial, más lugares de culto, en 25 barrios. Entonces, tenemos una presencia en distintos lugares, así como la tengo yo en zona sur, con sectores más vulnerables y demás, la hay también en sectores de otra situación económica y social, ¿no? Entonces, la Iglesia transita, camina con la humanidad, camina con la patria y esperar que haya una definición uniforme de la Iglesia, me parece que eso no lo podemos esperar. Sí, tenemos definiciones, los que vamos caminando, de acuerdo a la lectura que hacemos, a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de la coyuntura y la situación en la que estamos, ¿no? En este sentido, muchos estamos señalando que el tiempo presente es un tiempo donde hay que poner sobre la mesa la justicia social y el rol del Estado, ¿no? Porque ya hemos aprendido que la justicia social sola no aparece, ¿no? Hace falta la política y hace falta el Estado para que eso se dé, porque si lo dejamos librado a la ley del mercado, la verdad que estamos fritos. Vamos usando términos fríos. En este punto, de la justicia social, quería volver a eso justamente, aberración es el término, ¿no? Con el que mi ley califica a la justicia social. Está claro que no es una aberración, pero que algo hay que trabajar, ¿no? Para repensar la justicia social, para que no tengamos los niveles de degradación que estamos viendo, ¿no? No sé si es repensar la justicia social, repensar el rol de la política de la mano de la justicia social, ¿cómo lo analizas? Creo que hay que repensar el rol del Estado respecto de la justicia social. Creo que no tenemos una justicia social efectiva, muchas veces declamada, pero no realizada, y creo que lo que justamente hay que hacer es realizar una patria... Una revisión de... Claro, que realmente haya justicia social. Esto significa igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Que todos tengamos acceso a una educación de calidad, una salud de calidad, que todos tengamos la posibilidad de hacer un tratamiento en adicciones si lo necesitamos, que la seguridad sea igual para todos, ¿no? El tema de adicciones, algo que se habla tanto del narcotráfico, ¿no? No se padece de la misma manera en los barrios populares que en los sectores más pudientes, ¿no? Esto no es oponer. Porque de alguna manera la organización social hace que en los sectores populares, en los barrios más vulnerables, nos terminemos convirtiendo, podemos decir, en el baño de la sociedad, ¿no? Entonces, las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Acá la hacemos sin ningún tipo de problema, venimos a comprar droga y nos vamos a nuestras casas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido también es importante poder poner de manifiesto, ¿no? Que la justicia social también significa tener una mirada global de la realidad en la que nos encontramos. Porque si no, después también terminamos estigmatizando a los pobres, a los barrios populares. Entonces, a la juventud que crece y se desarrolla en los sectores más vulnerables y pobres, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué posibilidades tienen? Que no sea la alternativa de la droga, ¿no? No solamente del consumo, sino de la venta. Entonces, yo veo con claridad, a lo largo de los años en que uno va caminando en los barrios más, en los sectores más vulnerables, que lo que nos falta justamente es justicia social, ¿no? En los distintos ámbitos que componen la vida de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Padre Pablo Viola, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes y, bueno, una bendición para todos los que ven el programa. Bien, muy amable. Nos vamos a la pausa. En instantes nada más. Seguimos hablando de política y de resultados. De una encuesta, la última que ha salido del horno, que tiene sus datos interesantes que vamos a comentar y, por supuesto, hablar con el autor, el responsable de este estudio. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.